¡Eh, tío! ¿Qué pasa? Pues la misma mierda de siempre. ¿Está Franklin? Sí. El lugar habitual. Esa mierda de técnico no te va a ayudar aquí. ¡Eh! ¡Eh, cerdo! ¡Te estoy hablando a ti, cerdito! Parece mentira. Déjalo, ve. ¿Eres su mamá? Todo está en tus manos, Dom. Tranquilo, lo tengo. No os decepcionaré. ¡Oye, Santiago! ¿Qué estás haciendo aquí? No hay noticias de la señora. Si supiera algo, te lo diría. No quiero que me vean contigo, ¿de acuerdo? No es bueno para los negocios, tío. Dame ese Junker. ¿Qué dices? No hablarás en serio, tío. Hablo en serio, lo necesitamos. Siento oír que tengas problemas, tío, pero no voy a darte mi carro, ¿eh? Me debes una. Devuélveme el favor, ahora mismo. Muy bien. Muy bien, tío, lo haré. Pero con una condición. Ellos se quedan aquí, ¿de acuerdo? Como refuerzo. Podemos usar las pistolas extra, tío. Hecho. Está en la estación de servicio, Asfio. ¿Por qué no vas a por él? ¡Eh, hola! ¡Hola, Santiago! Ahora estamos en paz. Se acabaron los favores, gilipollas. Esto es una mierda. Te dije que hay un plan. Pues tu plan no vale de nada. ¡Eh, eh! ¡Aparta las manos de la mercancía! ¡Fuera las manos! ¡Sí, tú! ¡Corte cambio! ¿A dónde vamos, Franklin? A la estación Chaps, esquina de la calle F y la 13. Habrá muchos locos desde aquí hasta allí. Mierda, tiene razón. Id a los puntos de control a por munición. El primero junto al río. Así que yo en vuestro lugar iría hacia allí cagando leches. ¿Entendido? Se hace tarde. Busquemos ese punto de control. ¡Ah, maldita sea! ¡Ah, maldita sea! Sube por las escaleras. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Puente a suelo! ¡Vamos! ¡Puente a suelo! ¡No! Anya, hemos cruzado el río. El punto de control uno debería estar delante. ¿Cómo vas, Bill? ¡Menuda mierda! Alguien se enteró aquí de que Cole jugaba al palizabón. Y ahora está en todo el rato. ¡Oh, Cole Train! ¡Háblanos de ese juego otra vez! ¡Ey, número 83! ¡Fírmame la camiseta! ¿Dónde diablos estáis, chicos? Estamos trabajando en ello. Esperad ahí. ¡Esperad ahí! ¡Vamos para allá! ¡Permaneced bajo la luz! ¡Oh, mierda! ¡Francline! ¡Francline! ¡Soy Santiago! Oye, ya es de noche, así que deberías tener cuidado. Puede que los Creel ya estén fuera. Sí, están fuera. Y han matado a los tipos del punto de control Mierda Vale, hola Santiago, tío Eso significa que vienen para acá ¡Johnson, mira las luces! Tío, deberías continuar, el punto de control 2 está más adelante ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A la gente de ahí fuera no le va a gustar eso, Marcus ¡Usan esa mierda! O eso, o nos matarán Así que vamos a hacerlo ¡Suscríbete! 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 Dile a Beard que se calle y coma Volveremos pronto Comprendido 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 Granada afuera Oh si Comprendido 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 Obviamente Las tengo Nada de barrenos ¡Sí! ¡Bien! Necesito munición ¡Tagámoslo! 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 de vuestra posición. Está muy oscuro. No podremos pasar. Las tengo. Bien. Bien. ¿Aún sigues ahí? Oye, tío, soy Cole. Bill está en el baño. Escucha, estos chicos se están poniendo serios. Están sacando las armas grandes. Esto se va a poner feo, seguro. Pasaremos a por vosotros en cuanto podamos. Sí, creo que deberíais. Corto y cambio. Delta aquí, control. Vemos enemigos en el radar. Cerca de la posición de Delta 2. Recibido. ¿Lo saben ellos? Afirmativo. Están defendiéndose. Recibido. Delta corto y cambio. ¡Muérgida! ¡Ajú bien! ¡Acú bien! ¡No va mal! ¡Suscríbete! 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 ¡Lanzando granadas! ¡Mierda! ¡Por fin! ¡Pyr! ¡Soy Marcus! ¡Adelante! ¡Cambio! ¡Pyr! No funciona la radio Tenemos que volver allí ¡Mierda! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira esas estúpidas caras! Franklin nos envía. ¡Y una mierda! Sé lo que hacéis aquí, maldita sea. Buscamos la estación de servicio Chaps. ¿Ah, sí? Pues buena suerte. No hay ninguna luz hasta allí. Así que creo que estáis bien jodidos, ¿eh? Oh, ¿eso creéis? Entrad en la casa, yo encenderé las luces. Jack, quédate aquí y establece una conexión com con este tipo. Ah, sí, bien, ahora hay con tu cubo de basura. Podéis confiar en mí, chicos. No lo estropees. Oye, tío, voy a cagarla. No volveré a ver tu culo más, porque vas a morir. Voy a matar a este tipo. Hay bastante mierda ahí dentro. Así que cuidado. Luzes encendidas. ¿Estoy jugando con vosotros? Hagámoslo. Vamos. Prueba. Ya. ¡Gracias! 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 ¡Moveo! ¡Ahí está! ¡Por aquí, estúpidos! ¡Papanatas! ¡Mira este lugar! ¡Has reducido a cenizas la mitad del barrio! ¡Y tenemos Locus y Krill siguiéndonos los talones! ¡Y todo gracias a ti! ¿Dónde está el Junker? Pensaba que no lo conseguiríais, así que no llené el depósito. Supongo. ¡Que ese es tu trabajo! ¡El surtidor está por ahí! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Tengo munición atrás! ¡Mantente alejado del mostrador de delante! ¡Te estoy vigilando! ¡Atacad! ¡Locus! ¡Maldita sea! 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 ¡No voy a ir con vosotros! ¡Estáis locos! ¡Dejad de disparar al vehículo! ¡Bien! ¡Baldita sea! ¡Intestino! ¡Otro aburrimos! ¡No disparéis a los chupos! ¡No! ¡Aquí no disparéis a los fantasía! ¡Lantando una nada! ¡No! 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 ¡Lanto debemos! ¡No! 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 Podéis pesarme en mi viejo puro arrugado Control, tenemos el vehículo y volvemos a buscar al resto del pelotón Rápido, Marcus, los Locus y los Krill han lanzado un gran ataque en su posición ¡Mierda! ¡Entrad! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Drones! ¡Aquí arriba! ¡No sé que sea! ¡Eh! ¡Entrad! ¡Adelante! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Tienen que ser Krill! ¡Usad la torreta UV! ¡Este yachty solo puede encender la torreta o el motor! ¡No los dos! ¡Usad la torreta UV! ¡Suscríbete! 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 ¡Ten cuidado! ¡Hacia arriba! ¡Izquierda! ¡Areglados de mí! ¡Idiota! ¡Ten cuidado! ¡Más más rápido! ¡Veis al punto! ¡Hace la propuesta! ¡Con mi logía de izquierda! ¡Veis al punto! ¡Areglados de ti! ¿Quieres que te apreste en la cama? ¡Despejado! ¡Veis al punto! ¡Agraldos de ti! ¡Agraldos de ti! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Pierce, soy Marcus! ¡Tenemos el Junker! ¿Me retires? ¡Sí! ¿Estáis de camino o qué? ¡Por aquí nos vamos a pique! ¡Sí! ¡Ya casi estamos! ¡Sí! Parece que necesitan vuestra ayuda ¡Hagámoslo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Quémate, puta! Esa vez casi nos pilla. ¡Retirémonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Afirmativo! ¡Vamos! ¡Maldito Junker! ¡Qué pedazo de mierda! ¿Puedes arreglarla? Con las piezas adecuadas... ¡Vil puede arreglarlo todo! ¡Vamos! 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 ¡Joder, Marcus! ¡Lo superará! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 mejora tu sistema inmune si también genera enfermedades delta 2 corto en cambio no puede ser tan asco hola chicos puedo leerlos a más de un kilómetro mete a la mierda tío baja aquí verás cómo te gusta hay sitio para uno más hemos montado una fiestecilla gracias no te pares nos veremos en los carros podemos irnos ya nos queda trabajo por hacer por favor si nos quedamos aquí seguro que nos matan relájate quieres los guías dais asco menuda pata de cerdos fascistas y sanquinarios si atajamos por aquí estaremos bien mira por donde pisas como odio este lugar no 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 ¡Gracias! 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 Listo. 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 Listo.